Vamos a empezar a chupar, a bailar y a hacer de todo en esta noche. ¡Seguimos con la música! A que siga debotando, a que siga bailando. De la producción de la banda Los Guajapes. Un patito, allá con los chicos. A la gente muertera que ya nos está acompañando. A la gente que le gustan los temas de los navaneros, de la producción de la banda Los Guajapes. Y ese es el sentimiento, guardado. ¡Somos los Guajapes! ¡Somos los Guajapes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!